¡Feliz de la noche! ¡Una celeste pasión! ¡Una risa mejor! ¡Ponero de su beso! ¡Qué destino te ha ganado! 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 ¡Mi sueña! ¡Mi princesa! ¡Mi bella! ¡Un cantito se aleja! ¡Mi sueña! ¡Mi bella! ¡Mi princesa! ¡Como más de un cariño! ¡Y le pido al Señor que le dé su amor! ¡O que le cae su destino! ¡Y le pido al Señor que le dé su amor! ¡O que le cae su destino! ¡Je pediatrician! ¡Que le cae su destino! ¡Arago! ¡Mi toda! ¡Gracias! ¡Gracias!